DJ Carlos, colocándote la salsa romántica que te transporta Cada mañana al levantarme me miras a los ojos tiernamente Y yo te digo, convencido, te ves radiante y no me canso de decirlo Te ves hermosa, como una rosa Cuando te miras al espejo Casi sin fuerzas te maquillas para mí No has perdido ese canto A pesar de lo difícil tú has logrado Verte hermosa, como una rosa Cuando estoy a solas no lo puedo evitar Sentir que la esperanza se me va Aceptar que ya muy pronto conmigo no estarás Que nuestro hijo solo te recordará Aunque nunca de ti se olvidará Aún recuerdo, la primera vez El primer beso Como ayer me prometiste Siempre estarás conmigo Hasta el final Porque esta historia Tiene que continuar Esta historia Nunca terminará Apolo Apolo Kingsblade Duénale a quien le duela Juegas al amor Rompes corazones Sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie Decirte por favor No quiero que sigas dejando el olor de tu cuerpo en otros brazos Y eres, lastimas mi mente O es conmigo o es con él Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Tú no puedes seguir rompiendo corazones Por eso juegas así Al mando de los Denon DJ Carlos El poder que te mueve Hoy solo sé Que te fuiste de mi lado Hoy solo sé Que muy lejos habías marchado Quiero que sepas Que ya te he perdonado Y mis heridas El tiempo ha sanado Hoy solo sé Que he querido ya decírtelo Y veo que Al acordarte Cuando poco a poco Tu cuerpo sobre el mío Se deslizaba al amarme Apolo No trates de esconderlo Sé que te duele Porque recuerdas Cuando poco a poco Tu cuerpo sobre el mío Se deslizaba al amarme Apolo 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 Display Cuando un amor termina Y se acaba Pero tu insistencia Pero tu insistencia se olvida Cuando por causa de otro amor Tu me dejabas No trates de esconderlo Sé que te duele Al recordarme Ahora vienes a buscar Mis caricias Ya Esto no puede ser Pero esta vez Puedo ver Comprobé Que tu dolor No lo podrás esconder Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloqueces Con cada botón Que te desabrochas Pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando Una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme Nombrarme Ay amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía No sé Qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera Mandar En el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos De guerras ganadas De sueños E ilusiones Renovadas Te quiero regalarte Una poesía Tú piensas Que estoy dando Las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Que pudiera resultar Como un poedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Mi sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Este es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentas conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin temer Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres mi amiga DJ Carlos Siento que la vida Se me va Siento que el silencio Se apodera más de mí Siento que llegó La soledad Y planto bandera en mí Para dar refugio Este final Siento que mi día Se enumbró Siento que mis manos Vuelven a llorar Siento que me abraza El dolor Y que no me deja respirar Perdóname Perdóname Si no supe amarte Como quieres Perdóname 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 Nadie ocupará Envíame a tu lugar Y vuelve Tú crees Tú crees que porque yo te quiero Porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como te quiero Así como te adoro Así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como me muero Así como te adoro Así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos Tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás Y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarme de amar Y tú bien sabes Que cuando el mar se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Te comienzo que te quise tanto Toda tristeza Y te confieso que me quise tanto 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 Amor Apolo, el Super Display Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Yodará si te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejármete amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Y le duele Y te confieso que sufrí bastante Le mando tu ausencia Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que sufrí bastante Pinchando la música DJ Carlos Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Ya lo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Y fijada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Pero te quiero Cada día más Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Que no eres de amor? ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gustó ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Mírame a la cara Mírame a la cara, dime lo que sientes Mírame a la cara de una buena vez, que la mirada no niegue Mírame a la cara, dime lo que sientes No te dejes llevar por orgullo, para así confundir a la gente Mírame a la cara, dime lo que sientes Yo soy de aquellos que buscan amar para siempre, no una noche de amor simplemente Mírame a la cara, dime lo que sientes Aunque trates de esconder que te gustó, tus ojos te desmientes Mírame a la cara, dime lo que sientes Tanto orgullo enfrente de otros, ya solas conmigo de pasión te enciendes Mírame a la cara, dime lo que sientes Amor por amor lo quiero, quiero que me quieras como yo te quiero Mírame a la cara, dime lo que sientes ¿Será que te gusto pero no me quieres? Puras notas de salsa ¡Suscríbete al canal!